Oración de la noche de hoy, lunes, 17 de abril del 2023 Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido Quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados Señor mío, sé que el mundo que tú creaste se ha ido deteriorando Y estoy consciente que es culpa de la humanidad De su mal manejo e irresponsabilidad Y por eso, Dios misericordioso, en estos momentos deseo suplicarte perdón por mis semejantes y por mí Quiero que perdones tanto daño que hemos hecho a tus creaciones Sé que hemos destruido seres inofensivos y lo más doloroso que nos hemos destruido entre hermanos Señor mío, así mismo es mi deseo expresarte mis agradecimientos Decirte que mi vida es obra tuya Que cada cosa que recibo, que aprendo o llega es por tu bondad Sé que las palabras son pocas para decirte lo agradecido que me siento Que no logro enumerar todo lo que me das cada día Porque estoy seguro que aunque te falle Tú siempre me bendices y me das lo que te pida y lo que necesite Gracias mi Señor, gracias Padre amoroso Dios de gloria, elevo mi alma a ti en adoración Me doblego ante ti, pues solo tú eres mi Dios Solo tú eres vida y verdad Quiero alabarte con todo mi ser Entregarme en estos momentos por completo a ti Decirte que te amo, que te adoro, que te glorifico Que eres mi todo, mi Dios y Señor Señor, tú eres justo, tú eres bueno Y por eso deseo entregarte en esta noche a los pobres Para que llegues a ellos y llenes de riqueza sus corazones Dales en abundancia fe, esperanza, amor, paciencia, salud y mansedumbre Para que logren encontrar en ti la fortuna que les hace falta en esta tierra Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos, amén También a ti Santísima Virgen María Te encomiendo esta noche Oh María, sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Sin tardanza pregona lengua mía Las glorias y alabanzas de María Atiende a mi socorro, Gran Señora Y ampárame tu diestra protectora Amén Que el Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila y una santa muerte En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.